Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. El día de hoy les tengo un video sobre un tag. Hace unos días una amiga de YouTube me nominó, ella se llama Perla Servín. Hola Perla, saluditos, aquí está el video porque lo prometido es deuda. En la cajita de información les estaré dejando el link a su video por si gustan pasar a verlo y si van por allá pues coméntenle que vienen de mi canal. Ya al terminar el video también estaré nominando a unas chicas bellas, así que si quieren saber a quién estaré nominando quédense hasta el final. Estuve investigando un poquito sobre este tag que originalmente se llama Right or Die, el cual lo comenzó una chica estadounidense y por lo cual la mayor parte de los videos sobre este tag son en inglés. Bueno, pero esto se trata básicamente de escoger los productos de maquillaje con los que no puede decirme. Pero como saben, mi canal pues no es de maquillaje, así que haré este tag un poco distinto. Y les estaré hablando de productos con los cuales no puedo vivir sin ellos, esenciales en mi vida cotidiana. Así que comencemos. Si me dieran a escoger solo tres productos de maquillaje, yo pensaría que mi vida cotidiana es básico, una base, un rimel y un gloss o un bálsamo. Porque yo tengo la boca súper seca, así que no puedo vivir sin un bálsamo o un gloss. Esta base es de la marca Revlon y básicamente es lo mismo, solo que la tengo en dos tonos porque en verano suelo ser un poco más morena por el sol. Entonces lo que hago es mezclar estos dos productos para llegar al tono en el que estoy en ese momento. Creo que esta es la presentación anterior y esta la acabo de comprar y así viene. Y me encanta porque el aplicador está súper bien, me gusta más su nueva presentación. Y la verdad es que dura muchísimo este plasquito, a mí me dura bastante, varios meses podría decir. Así que ahí está mi base. El maquillaje como ya les comenté, mis tres elecciones que ya fue la base y ahora es el rimel. Es este que ya les había mostrado, mi favorito del momento porque es el que más me ha gustado. Así que no podría vivir sin mis rimel. Sin mis pestañitos. Y lo tercero que sería el gloss o el bálsamo. Este es uno de mis favoritos porque yo me lo aplico en la noche y si traigo los labios súper resecos, pues en la mañana ya no los traigo. Sí ayuda bastante. Lo único que no me gusta de esto es que había comprado la presentación que era normal. Entonces sí sabía, el sabor está un poco malito, está como amargo. Entonces me encontré este que se fresita y ya huele mucho más rico y ya no sabe tan malo como el otro. Pero sí ayuda muchísimo y aparte que tiene protector solar. En mi bolsa es básico traer este porque me tengo que estar hidratando mis labios constantemente. Estos tres productos, pues la verdad no puedo vivir sin ellos. Pero si me dieran a escoger dos productos más que son como que para verte un poquitito mejor, pues sería un delineador. Y mi delineador favorito es este que es un delineador en gel que es de la marca ELF. Y me encanta, me dura muchísimo y ya no puedo vivir sin él. He comprado de otros y no, no me gustan. Este es mi favorito. No puede faltar un labial rojo y recientemente compré este y la verdad me gustó mucho. Me gustó mucho la pigmentación, el olor que tiene, huele súper rico. Es muy fácil de hacer la forma porque yo la verdad batallo muchísimo para hacerme la forma de la boca porque no la tengo nada derecha. La verdad, el labial rojo no puede faltar porque es un básico, básico. Bueno, pasando a mi cabellito. Este cabellito ahí como lo ven se me enreda muchísimo. Cuando me salgo de bañar parece que traigo ahí un nido de pájaros. No sé por qué, no sé qué le sucede, pero batallo muchísimo a la hora de desenredarlo. Así que es básico, no puedo vivir sin mi crema para peinar que esta me ayuda muchísimo a desenredar mi cabello más fácil y a dejarlo así como que suavecito y que no se me esponje. Esta es mi favorita y es de la marca Cedal. Súper económica, más económica en México que aquí en Estados Unidos. Cuando voy para allá procuro comprarla allá porque me sale más barato. Y la encuentro más. Aquí es difícil encontrarla. A mí la verdad me gusta esta específicamente. La verde de risos obedientes que aunque yo no tengo risos, pero esta me gusta porque he tratado igual Cedal pero de otros colores para otras cosas. Y no, no me gusta y creo que no la cambio por nada porque usa otras marcas y como les digo otros colores de la misma marca y no. Esta, esta es la que me gusta. Otra cosa que no nos puede faltar a ninguna mujer en nuestro alajero son unos lindos aretes y yo la verdad no puedo vivir sin aretes. Si de vez en cuando pues se me olvida ponerme aretes, pero a mí me encanta como se miran los aretes y ahorita en este momento mis favoritos son estos que están súper bonitos. Son unos caballitos de mar tan preciosos, miren. ¿A poco no están hermosos? Tienen unos diamantitos ahí y son en color oro y me encantaron desde que los mire, me encantaron. Y siguiendo con el tema de los accesorios, que creo que son súper importantes para una mujer, ahorita en estos momentos estoy fascinada con los choques. Me encantan y me encantan como se miran, los utilizo casi siempre, me encanta como se miran, como que no sé, cambian totalmente el estilo. Y tengo en este momento dos favoritos, creo que me gustan todos los que tengo, pero tengo dos favoritos. Este que les mostré ya en un video anterior, que yo misma lo hice y tiene mi inicial y yo creo me encanta por eso, porque tiene mi inicial. Y tiene este como encajito y tiene su cadenita y me encanta, me encanta, me lo pongo súper seguido. Y pues nada, pues me lo van a seguir viendo porque me gusta mucho. Este yo no lo hice, pero lo compré. Es este, así, miren, como con cuerdita. Que me encanta también como se mira, hace que te pones una blusa y hace que cambia totalmente como se ve. No sé, me encanta, me encanta. Y voy a continuar con otro producto con el cual no puedo vivir sin él y creo que no soy la única. Y es un perfume porque creo que es básico. ¿A quién no le gusta oler bonito? A mí me encanta oler bonito. Así que yo creo que todas tenemos un favorito. Mi favorito es este, que ya le llevo menos de la mitad. No puede ser posible. Tengo la cajita porque cuando salgo lo pongo en mi cajita y me lo llevo. Me lo regaló mi esposo en nuestro aniversario. Y déjenme contarles que cuando fue nuestro aniversario fuimos a una tienda de perfumes. Y ahí olí este y la verdad me encantó. Yo soy súper especial para los perfumes. No sé por qué razón, pero los perfumes de hombres hay muchísimos que me encantan. Y de mujeres así como que, mmm, no. No me gusta que huelan demasiado porque eso sí que si yo me lo pongo y lo estoy hueliendo todo el día, pues hace que se me revolva el estómago. Es muy difícil encontrar un perfume que a mí me guste porque me gustan súper suavecitos. Que huelan bien pero que sean súper suavecitos. Y este perfume huele súper, súper rico. Y está a la hora así suavecito. No sé si a ustedes les pasa, chicas, pero yo me pongo perfume y en el rato siento que ya ni huelo a nada. Y a veces sí me dicen, ay, qué momento hueles. Pero yo la verdad ni siento que huelo a nada. Pero tampoco no me gustan los perfumes. Así que sienta yo que traigo todo el día el olor porque luego eso hace que me den ganas de vomitar, que me mareé y eso no me gusta. Y entonces, chicas, este es mi favorito. Y no puedo vivir sin él y ya se me va a acabar. Bueno, chicas, y otra cosa de mis favoritos son unas blusitas que la verdad me han gustado últimamente bastante. Y son estas que son súper, 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 súper básicas. Así sin manguita, de cuello redondo. Y la telita es así como con rayitas y se estira. Las he mirado en diferentes tiendas y con diferentes marcas y con diferentes precios. Y esta es la que me parece más razonable en precios. Y la calidad está, pues la verdad está buena la calidad. Estoy bastante uso y la verdad los colores siguen igual, la tela sigue igual. Yo las compro en Walmart. Me encantan. Y qué cree. Me compré de todos los colores. Tengo de muchísimos colores y yo te los voy a mostrar. Y creo que no, no, me faltan muchos colores porque los tengo sucios, que no los he lavado, que me los puse ya. Y miren, estas son algunas. Me falta roja. Tengo roja, rosa. Algunas de florecitas. Pueden usar para todo, como si quieres andar a gusto en tu casa. Para salir, para salir nada más le agrego un collarcito, un choker. Y me encanta como se miran. Abajo de una blusa. Ay no sé, yo las uso para todas estas blusas, así que yo no puedo vivir sin ellas. Y otra cosa súper, súper básica en mi guardarropa, que no puede faltar mis pantalones de mezclilla. Yo no puedo vivir sin pantalones. Los uso todo el tiempo. Se pueden combinar con todo, son súper cómodos. Pues no, yo no puedo vivir sin pantalones de mezclilla. Y este es uno de mis favoritos. Y es de esta marca. La verdad chicas, yo no soy así que use de muchas marcas costosas. En mí no es necesario tener cosas de marca para sentirme bien. Bueno, yo siempre he pensado que ok, que padre la ropa de marca. Pero pues no es indispensable para mí. Y a lo mejor yo con algo de marca yo me puedo comprar una sola cosa. Y pues yo prefiero comprarme varias, aunque no sean de marca. Así que yo no puedo vivir sin mis pantaloncitos. Y yo no sé ustedes chicas, pero yo no puedo vivir sin unas chanclitas. En el lugar donde yo vivo, pues en verano está caluroso. Así que yo no puedo vivir sin mis huarachitos. Y tengo unos que no puedo vivir sin ellos. Que se han convertido en mis favoritos. Y que los amo y los adoro. Y ya están todos viejitos. Pero no me interesa, yo me los sigo poniendo. Y son estos. Me los pongo para todo. Para ir a todas partes, ya están. Esto de aquí, mordisqueado, es obra de Max. Me los mordisqueo cuando estaba más chiquito. Ya a la hora de grande, pues me los hubiera comido todos. Sí me los hubiera mordido, pero estaba chiquito y me los mordió. Me encantan. Y me los pongo para todo. Creo que combinan con todo. Y me gustan porque están aquí cerraditos. Entonces son como entre unos huarachitos. Pero no tengo los dedos de afuera. Así que son como unos zapatitos. Entonces están frescos. Porque tienen corridas ahí de traspasalesito. Y no sé, me encantan, me encantan, me encantan. Que los tengo en cafecito y en negro. Yo los compré en Payless. Y fíjense que la calidad es muy buena. Me dura bastante, claro. Que los uso demasiado. Y hablando de cosas con las que no puedo vivir sin ellas. Es básico que entre el chocolate porque yo amo el chocolate. No sé qué se debe de temporada. Es que todos los días quiero estar comiendo chocolate. Todos los días. Me encantan las barras de chocolate de Hershey's. Esas son mis favoritas. Ay, qué tan delicioso. Algo que no puede faltar en mi refrigerador. Es este. Este siempre me saca de antojos. No puede faltar. Si ya se va a acabar, yo tengo que traer otra botella. Porque no puede faltar en mi refrigerador. Y otra cosa que es súper importante hoy en día en mi vida. Y que es básico. Y que creo que no sé qué haría si no lo tuviera. Es mi teléfono. Yo ya les había mostrado mi teléfono. En el otro video que les hice de Snapchat. No puedo vivir sin él porque no solo es la herramienta para estar en comunicación con mi familia. Que yo la tengo lejos, mis papis. Sino que también tiene muchísimas funciones que me hacen la vida más fácil. Y una de ellas es el reloj. Yo no uso reloj. Entonces, este. Este es donde yo siempre me ando fijando la hora. Tengo mi agenda aquí. Es mi despertador. Y es mi recordatorio. La calculadora. Es donde escribo la lista para el mandado. Lo utilizo para muchísimas cosas. Y una de ellas, pues son las redes sociales. Pues para estar en contacto con el mundo exterior. Y claro, no puede faltar aquí. Es donde me la paso viendo YouTube. Porque otra cosa con la que no puedo vivir es sin YouTube. Y pues hablando de YouTube, pues ya no podía vivir sin mi camarita. Que es esta que tengo enfrente. Ya no puedo vivir sin ella. Porque es básica para grabarles los videos y luego mostrárselos. Y claro que otra cosa que es básica con la que no puedo vivir sin ella es mi laptop. Que es donde edito los videos, se los subo a YouTube y pues todas esas cositas. Así que tampoco puedo vivir sin mi laptop. Bueno, entonces aquí termina este tag. Ya les mostré las cosas con las que no puedo vivir sin ellas. No sé si se identificaron con algunas. Si se identificaron, pues coméntenme y díganme con cuál se identificaron. Para yo saber y estar en contacto con ustedes. Y ya para terminar, porque en este video hablé muchísimo. Voy a continuar por nominar a unas chicas súper hermosas y talentosas de YouTube. Que simplemente me encantan. Y yo soy su seguidora y miro sus videos. Y espero acepten esta nominación. Y espero pronto ver su video de las cosas con las que no pueden vivir sin ellas. Y voy a comenzar con Yuli. Hola Yuli hermosa. Te mando un saludote y espero tu video. Ella tiene un canal en YouTube que se llama Cabellos Saludables. La siguiente que domino es Mariana. Ella tiene su canal que se llama Mariana Arguello. Y es una chica súper súper linda. También domino a María Andrea. María Andrea, te mando un besote. Es una chica súper súper linda. Y su canal se llama Magic Armarium. María Andrea, estás nominada. Y espero este tag. También estaré nominando a Lupita Ríos. No sé si la conozcan. Ella es otra chica mexicana que hace videos. Y es súper talentosa. También nomino a Karely. Otra chica mexicana que vive acá en Estados Unidos. Que también es súper talentosa. También nomino a Alma. Que es otra chica mexicana que vive acá en Estados Unidos. Y su canal se llama Alma Latina 29. Y por último, nomino a Brenda. Que es una chica mexicana. Y es también de Mexicali, así como yo. Su canal se llama Estilo Chic. Y Brenda, estás nominada. Todas estas chicas hacen videos súper padres. No sé si ya las conoces o si no las conoces. Pasa sus canales. Te voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información. Y déjales un comentario. Y diles que vienes de mi canal. Y que yo las estoy nominando para este tag. Y si ustedes chicas a las que acabo de nombrar están viendo mi video. Pues les mando un besote. Y les digo que las admiro muchísimo. Y que están nominadas para este tag. Y espero su video. Bueno chicas, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver mi video. Y quedarse hasta el final. Espero haberlas entretenido aunque sea un ratito. Si les gustó este video, no olviden dejar su manita arriba. Y suscríbanse para que no se pierda ningún video nuevo. Recuerden que todos los lunes y jueves hay video nuevo. Y les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y les hablaré. Tampoco. Y les hablaré de productos con los cuales. No. Disculpen. También fue el apoyo. Ay. Ay. Voy a decir por delirio. Y no sé si lo voy a ver. No voy a decir. Progresando. Y yo es que yo me he hecho un montón. Como paler. Hablé desde el tiempo. Pero tragué todo. Vamos a arrancar la boca margen. 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 Gracias por ver el video.